¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejar pasar a esta Católica que está también con tintes de campeón. Poyagol nos presenta el once titular del equipo popular. ¡Suscríbete al canal! Brian Ravello, solamente 16 años tiene este hombre, con Miralles en delantera junto a Esteban Paredes. ¡Suscríbete al canal! 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 O'Higgins, van a zafar de los últimos lugares, y Colo Colo para responder de buena manera a la presión que le puso Universidad Católica, que le ganó Cobregoa, y que es el líder por ahora. Intentado O'Higgins, recuperación de Millar, el payasito, lo dejaron para Esteban París, y ya corre Colo Colo, ya viene el cuadro popular, la marca de Gerson Opasso, Raúl Velo para aparecer por aquí el sector, y viene el cuadro popular, la balanza que se carga hacia la portería del Dualle, Quiroga está para hacer el fútbol, ya viene Millar, el duelo allí con Gerson, instalado en territorio enemigo del cuadro Colo Colino, primeros instantes, en la fiesta del Deporte Rey, en vivo por la pantalla de SDF, y en alta definición, HB, atención con la escapada de Ojida, viene Ojida, se muestra a Tuiver, viene Samuel, carga allí O'Higgins, la marca de Toro de Itensa, cayó Samuel Tuiver, quiere generar la pelotita, marcaba Scutti, llegaba, Toro y será lanzamiento de costado, aquí favoriza el cuadro, dueño de casa, un minuto ya de compromiso, pase, 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 dice, ya son los pasos que va a reponer, instalado ahora Ojida en territorio de Colo Colo, a buscar la zona negativa, evolución del chapista fue en salida, otro lanzamiento de costado para el cuadro, dueño de casa, se nota que hay una jugada preparada ahí, pero sus compañeros no lo entenderon. Lanzamiento de costado, ahí está el Pupi Vázquez, Scutti para marcar, intentan los rancaguinos, ahí está, vendrá el cintro, balón que se pierde por el fondo, será saque de meta para el cuadro Colo Colino. Primero, imagen para Ezequiel Miralles. Vamos viéndose en el campo de juego los colos Colinos, que ya comienzan a tejer la carga con Toro y Scutti. Se muestra a Millar el payasito, ya corre París, el que aparece es Mirai, en la pide Lucas Wilts, se va a pasar el chapista fue en salida, quiere llegar Vidal a la cobertura, bien aparecía Vidal, siempre el chapista, un taquito allí, está el Limach, quiere evitar que el balón se pierda por el fondo, evitó un lanzamiento de esquina, será? Lanzamiento de costado para el Colo Colo, lo mueve rápido Wilts, ahí está el chapista fue en salida, viene el centro, espera Parides, la evolución defensiva, incidencia del caluro de Meléndez, ahí está el Pupi, Iván, la dejanos para Samuel, nadie apareció, si recupera Quiroga, Lucas Wilts, avanza Wilts, a distancia lo mira Aaron, la prieta de profilidad para Mirai, viene Colo Colo, está habilitado, viene el centro, centro desmedido, se la asa que desde el fondo apareció muy bien habilitado Mirai. Se la marcó antes, antes le estaba haciendo incluso más central, y Wilts se la proyecta como para un desborde. Ravelo muy cargado a la izquierda, como se hacía en el dibujo previo. Y parece más enganchado, exactamente. Viene O'Higgins, atención con Ojeda, viene Lucas, centro débil, Scotti con alguna complicación allí, ahí, esto para quedarse con la pelotita, el piquen de monedos que engañó a Scotti. Ante el viento y que le pega mal. Sí. Tenemos 12.000 espectadores, don Jorge Cubillo. Por ahí estamos. Se tuvo que suspender la venta a las entradas el día viernes, ¿ah? Por algunas horas, producto de que había mucha demanda con los Colinas, y se habían destirado 4.000 en principio. De hecho, se hicieron, claro, de distinto color para diferenciarlas. Sí, diferenciarlas. Pero en la agredida, ¿tú notas la diferencia? Digo, ¿por qué? Si usted me dice que vieran 4.000 no más. Claro, aquí hay más blancos. Viene Paredes, atención que está Esteban, va a llegar. Esteban Paredes, llega abajo al Leysel Limache para la salvada. Esa manía de piel público, viene Paredes, viene, se quiere. Estas Paredes, Paredes, Paredes. Bien, primera aproximación, primer anuncio. Paredes allí, se molesta el Dwyer y ¿por qué no? Segundo problema de comunicación que tiene la gente de O'Higgins. Uno sale a hacer la línea, otro se enganchan. Aparece Paredes absolutamente solo y quiere hacer un lujito. Claro, como él entiende que van a ir a presionarle, que van a ir al balón, lo más lógico es cambiarla, picarla al segundo palo. O'Higgins para aguantar y tener. Enso Gutiérrez, ahí está el lenzo, la marca del capitán Meléndez, el Calúle. Se quiere meter Gutiérrez, la marca de Turo. El duelo allí, quiere ganar el hombre arrancavino, ¿no, señor? Se lo saque de fondo. Cinco minutos ya de este primer tiempo. Acá no está el teniente y arrancamos, equivocó la salida, colocó la tensión que viene. Está, Gerson está. Ah, la dejaba pasar allí. Samuel Toiber. Salida de Colo-Colo, viene Lucas Wilches. Ya escapa Parides, ya viene Esteban, la marca de Juan Luis. Está el limache, el duelo allí. ¿Quién gana? Está Parides. Paredes, el Bayern, atento. Rosante Iba, no le dio bien. Atento el partido de O'Higgins. Peligroso es lo que está haciendo O'Higgins, porque mira mucho el partido y no está marcando. Segunda vez que Wilches agarra solo, solo, y se va en demanda al arco contrario. Tienes que tener mucho cuidado ahí en eso, O'Higgins, porque Wilches es inteligente, es vivo, sabe dónde colocarse. Lo está comentando Rodrigo, el polaco gol, del trabajo periodístico de Jorge Cubillos. Arbitraje de don Jorge Osorio. Oigan, en la España B, anotó Fabián Orellana, los 88. Granada 1, Córdoba 1. Cobresal, está cayendo frente a la serena Sebastián Gein, anotas para el cuadro Granate. Muy bien el tiro, cuidado el duallen con alguna complicación y Paredes que acechaba. Pudo rehacerse. ¡Qué insistencia de Colo Colo! Dos hombres adelantados, me parece que solo irá Miralles. Miralles, sí. El único. Desde el arranque ha sido más Colo Colo. El duallen para buscar. Intenta Gerson O'Higgins, no paso. Ravillo. Una fracción que le comete el hombre de O'Higgins. Estamos en vivo. Siete minutos ya. Salido de toro. Buscando allá este retorno enemigo. Allá está Lucas Wilches. Siempre Lucas quiere maniobrar, quiere salir de ese sector. Apretado contra la raya. Ahí está. Para la marca Vidal, para maniobrar, esta fue en salida en Colo Colo. Siempre Chapita, quiere llegar Juan Luis. Viene Chapita, fue en salida. Cayó. Nada hubo, solo a fútbol. Había falta. No, no, no. Salido de Gutiérrez. Y viene el enzo. La cortó. Turo. Nada hubo. Sí, se tiró. Se tiró y de hecho estaba muy cerca Osorio. Corre Paredes. Partido que no tiene pausa en este arranque. El duallen para quedarse con la pelotita. Sintió el toque y se tiró. Cuando podría haber seguido. Y ahora va O'Higgins. Y viene Gerson, la marca de Scuti. Y viene Ojeda. Está Ojeda. Hace pausa. Pasó el cadule. Ojeda. Prieto. Atento estuvo el portero. De Colo Colo. Pancho Prieto. Para evitar. La ruta de llegar a las redes. Checa, privilegia el sector derecho. La gente de O'Higgins para atacar. Porque sabe que por ahí puede pillar de pronto mal pleurado Quiroga. Y viene O'Higgins. Se equivocaba con los coros. Pero todo lo arregla Jimmy Yar. Que también se equivoca. Samuel Toiber. Con. Mauricio Aros. El Pupi Vázquez. Quiere tener, quiere tocar el cuadro Rencaguino. Allá está Gerson. La marca de Ravillo. Otra para el Pupi Vázquez. Viene Iván. La pide Mauricio Aros. Ahí está el hombre de Punta Arenas. ¿Con quién dice? Ya pasa Vidal. Quiere llegar el cuadro Rencaguino. El cuadro Celeste. Ahí está Vidal. Se entra Liz. Se buscaban a Toiber. Median falta. Salido de Wilches. Ahí estaba. Y el machi. Juan Luis. Falta. Sí señor. Me parece. No le da la pelota. Sí le da al jugador. Yo creo que le da. Y fuerte. Ahora Osorio no duda en Cobra. Yo te voy a contar que Parés. Interesaba al Tigres de México. Digo interesaba. Ahí vemos la jugada. Sí. Sí. Se le pega el gol en el pie. Eso por ahí. Cuidado. Viene Parés. Habilitado. Viene Colo Colo. Se quiere meter. Ahí está Casanova para presionar. Y ya va. A mi impresión. Se quedaba el portero del Duallen allí. Cuando llegó. Mira la cobertura de Casanova. Sí. Pero muy bien Casanova. Aguantó. Lo aguantó. Hasta el final. Bueno. El Tigre contrató a Mancilla finalmente. Scotti. Será lanzamiento de costado. Recordemos que Paré ya estuvo México. En el Pachuca si no me equivoco. Pero poco. Sí poco. Estuvo muy poco. Felipe Rojas. Aros. El Pupi Vázquez. Para maniobrar. Ahí está el Pupi. Intentando. No pudo ojeras. Ha salido aquí. De Calule Meléndez. El chapita fue en salida. Y ahora es para millar el payasito. Para profundizar. Se va cerrando Vidal allí. Sacando en el centro. Aparecía el Pupi. Ahora Aros. Ahí está Gutiérrez. Muy bien el enzo. La marca de Calule. Ahora sí. Le falta amarilla para Calule. Absoluto. No sé qué reclama Toro. La anterior. La patada ahí en contra de Lucas Wilches. Mira arriba. Queda suspendido Meléndez. ¿Sabes cuántas tarjetas amarillas tiene Meléndez en el año? Esta es la décima. Claro. Va por segunda vuelta. Tercera vuelta. Tercera vuelta. La primera suspensión es a los cinco. Después a los cuatro. Claro. Y va bajando. Y va bajando. Exactamente. Hasta que después te quedas en dos. Tiene la fama que te la cobran. Dicen por ahí. Exactamente. Diez minutos de este primer tiempo. Opción para el cuadro Rencaguino. Dos en la barrera. Está el cubi. También está Aro. Dos que le pegan bien. Viene la opción para el celeste. Para el cuadro dueño de casa. Caballetas blancas y celestes en la zona de castigo. La preocupación de Pancho Prieto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres. Cuidado. Hay lucha libre ahí. Milende otra vez. Decía lucha libre la cosa. Ha leído la plancha el Calule. Ojo, en esos casos, como la pelota no está en juego. No puede cobrar falta. La falta solamente se cobra cuando está el balón en juego. Aquí parece, me parece, que los va a llamar a los dos al orden. Se me quedan quietos, ordenaditos. O se me quedan, ¿ah? ¿Qué van a decir allí? Claro, tenía otra discusión aparte con Ezequiel Miralles. Sí, Casanova sigue complicado ahí, supuestamente. Ahora, Vivos también, ¿ah? Se van en contra de Meléndez, que tiene amarilla. Y el más probable es que le ponen los segundos. Ah, hay que cargar en la mano. Claro. Ya, se me ordenan, se me ordenan, chiquillos. Pórtese bien, niñitos. 12 minutos rumbo al cuarto de hora de este primer tiempo. Marcador, cero a cero. Vendrá el tiro libre, le va a pegar el Pupi Vázquez a buscar el segundo palo. Prieto, atento el portero de Colo Colo. Salida con Matías Quiroga. Escapada rápida por aquí el sector. Por el centro ya se muestra Ezequiel. Ezequiel también va a Paredes por la otra banda. Ya corre Miralles. El duelo allí con el Pupi. Viene Ezequiel. Siempre Miralles para buscar. En el centro está Paredes. También apoya Lucas Wilches. También Matías Quiroga viene en el centro. El Bayern para quedarse con la pelotita. Se está tomando un riesgo grande O'Higgins. Suma mucha gente en ataque. Y no siempre tiene la gente necesaria para volver. De hecho lo han pillado corriendo contra el arco tres veces. Está habilitado ese hombre. Sí señor, es Enzo Gutiérrez. La carga de O'Higgins. Se va a meter a la zona de castigo. Gutiérrez. Se va a colocar lejos. Tan lejos. Se fue fuera del campo de juego. Toiver estaba, no voy a decir solo, pero le reclama ahí. Esta es la llegada de O'Higgins. El enganche. El remate lógico. Que le sale medio mordido y Prieto notable con los pies. Vamos a ver lo que pasó en el área. Ahí, si quiere separar. Se sacó a bailar, ¿no? Scotty. Trece minutos de este primer tiempo. Sebastián Toro para profundizar. Quería buscar a Chapita, fue en salida. Buscó a Puyo. Olvidado con el portero El Duayen, que alejó de su territorio. Arco, arco fue. Allá está Prieto. Estamos en vivo. En la fiesta del Deporte Rey. Sporten de Dijón 1, Real Sociedad 3. Cuidado que viene Colo Colo. Juan Luis con la mano. 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 Sí. Y es tiro libre. Justo a medio metro del área prácticamente. Y Paré le pide la roja. Le dice... Eso es ignorar el reglamento. La mano existió. Al límite, ¿eh? No, pero... O sea... No era peligro inminente porque el jugador de Colo Colo no tenía posición del balón. Por lo tanto, amarilla para González. Ahí está. Ahí la... Clarita. Clarita como el agua. El asistente fue el que denunció ese hecho. Y ahora estar intercomunicado, ¿no? Sí. Exactamente. Consignada la molestación. ¿Tú sabes qué cosa no sienten los asistentes? ¿No? El pito. Cuando suena el pito se bloquea para que no queden sordos. Imagina. Un dato... Un dato... Geek. Tampoco escuchan a los directores. Que no es malo. Atención. Viene el tiro libre. Cuarto de hora de este primer tiempo. Marcador 0 a 0. Ojo, está parado. Un derecho y un zurdo, ¿eh? Está a paredes. Está a Scutti. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco hombres en la barrera. La preocupación del Duayén. Atención. Atención. Puede ser la oportunidad para Colo Colo. Scutti y Paredes le van a dar. Atención. ¿Quién va a Paredes? Rebató en la barrera. Salida a medio de la gente de O'Higgins de Rancagua. Allá llegaba Scutti. La insistencia del Chapita fue en salida. Viene el centro. Está... El Limanchi para despejar. No llegó Paredes. Insistencia de Scutti. Otro cabezazo. Despeje a Medias. Insistencia de Quiroga. Matías. Insistencia de Millar. Siempre Colo Colo. Se instala en territorio enemigo. Busca a Chapita. Ahí está fue en salida. A buscar. Viene Colo Colo. El centro. Despeje defensivo del Limanchi. Ravilo Bryan. Para buscar. Falta. Sí. Falta. El Pupi. No me pareció. Tengo mis dudas. Ahora, a verlo, no es muy difícil que caiga, digo. Por su estilo de juego, por lo lleno que es. Tengo mis dudas. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver acá. No, no, toca la pelota. Van los dos al balón y ahí él cae como consecuencia del choque, pero en ningún caso hubo falta. Tiro libre para Colo Colo. Frontal a la portería en la periferia del área grande. ¿Ahora será Scutti? Claro, porque no está tan cargado a la banda. Está más central. ¿Unda tú? Otra yo. Así está. La Miralles también. Claro. Yo le decía lo del Gijón y en la Real Sociedad. Claudio Bravo cumplió 100 partidos en la Real Sociedad. Mallorca, 2, el Málaga, 0. Nueva derrota de Pellegrini. Viene el tiro libre. Atención que está. Scutti le quedó a Quiroga. Está Ezequiel Miralles. Está habilitado. Viene. Aparecía Wilches. Aparecía Lucas. Desde el fondo a París se para despejar allí. De terror estos minutos para Ují. No hay a cómo sacar la pelota ahí. ¿Cuántos minutos llevamos ahí, Nolere? 17 estamos ya. Y llevamos 3, 4 minutos. Ahí está Quiroga. Lucas Wilches. Complicado. Higgins. Balanza cargada absolutamente para la portería del Duayen. 12.000 espectadores. Está espectacular. Bonito el estadio. El recinto deportivo acá en el Teniente de Rancagua. Teñido de blanco mayoritariamente. Y también saliste. Salida de Ojeda. La escapada de Lucas que va a buscar ese pausa y quiere llegar. No pudo. El Chapita fue en salida. Llega la marca Alcalule. Va a centrar. Aparece Gerson Opasso. La marca de Brian Romulo. Va por la suya el cuadro de Higgins. Debe retroceder mucho. Nadie aparece. Ahí está Felipe Rojas. Intenta. Otra vez. Gerson Opasso. El centro de la zona del castigo. Quiere buscar allí Ojeda. Está Samuel. Golazo. 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 Estaba solo. No había nadie en la marca. Autor intelectual. Ojeda. Se la puso en bandeja. Había mantel. Estaba en servicio. Estaba todo. Hágalo. Lo hizo. Estuvo Toiber para la apertura del marcador. Los que no se hacen un arco se convierten en el otro. O'Higgins uno. Colocolo cero. Ahí lo vemos. Perfecto el pivoteo. Meléndez. Claro. No es alto. No es muy fuerte en el juego aéreo. Y es por eso que no prevé que lo van a ganar. Y después el empalme es perfecto. Cómo inclina el cuerpo para agarrar la pelota lo más arriba posible. Que no lo lleguen a anticipar. Un hombre formado en Católica. Y que cómo deben estar halagándolo y celebrando este gol allá en la precordillera. Cuando está adelantado Ezequiel Miralles. Bueno, Figueroa cuando estaba en Católica ya lo había pedido. Exactamente. Para hallarlo. A todo lo que. Uno de los hermanos Toy. Claro. El otro está en San Felipe. Y sufrió una lesión bastante desgraciada. Le mandamos un cariñoso saludo. Partido de alto voltaje. Partido en alta definición. Partido que está ganando. Por ahora. O'Higgins tierra en cagua por la cuenta mínima. A los 18. Samuel Toyber. Qué manera de reaparecer como titular, ¿eh? Sí. Miralles, González, Choque. Sacó la peor parte del hombre O'Higgins. Miralles que está volviendo. Recordemos que tuvo dos fechas. Exactamente. Por su tensión. El fútbol italiano. El Udinese 3. El Napoli 1. Titulares. Mauricio Isla y Alexis Sánchez. Vamos a ver si O'Higgins sigue jugando de esta manera. Así como lo está haciendo. Sumando gente. Tomando riesgos atrás. Muy temprano para empezar a especular. Y la ventaja. Muy poco. Figueroa llamó a Aros, de hecho, para dar instrucciones en tal sentido. Muy bien el Limache. Intentaba la salida con Wilches. Aprovechamos de repasar formaciones titulares de Jorge Cubillos. ¿Quiénes son? Los titulares de Marco Antonio Figueroa. O'Higgins. Allí en el arco está Rojas, Casanova, González y Vidal. Aparece Opasso, Vázquez, Aros, Guti, Rezojeda y Toidor. Los titulares del cuadro Colocolino. Prieto está en el arco. Fuenzalía, Scott y Toro, Iquiroga. Meléndez, Millar, Ravelo, Wilches, Paredes y Miralles. Ahí está Miralles. La marca de Aros. También llegaba el Putti. Con infracción, se da tiro libre. Falta, le golpeó. Movió rápido ya el cuadro de Colo-Colo. La tiene Millar. La dejaron para Wilches. Balón para Quiroga. Está Matías. Viene Matías. Viene el centro. Estaba Felipe Rojas para la cobertura. Salida por aquí el sector. Intenta con Ojeda. Otra para Rojas. Salida rápida. Viene Toiber. Otra para Ojeda. Que ya escapa, que ya corre. A ver qué hace Ojeda para el centro. Va Gutiérrez. Viene Lenzo. Viene el centro. Atento, presto, plástico. Estaba Prieto. La pelota está especial para volar, ¿eh? Sí. Y para la foto. Y para la foto. Da bien foto esa, ¿eh? Sí. A ver, eso le dicen el aire a la pista. Lanzamiento de costado para Colo-Colo. 22 minutos. Atención, viene allí para Eber. Hay fracción. ¿Qué no te pareció? Sí, tengo dudas. Scotty, ¿eh? Más. Se pega muy fuerte, sí. Ni siquiera con un cierro, con un riel le da. Creo que Colo-Colo está, arriba está pecando de individualidad, demasiado. Tanto miralles como paredes se están asociando poco. Pienso que ambos bajan, ¿eh? Muy bien, el tiro libre. Atención. Está Scotty, cuatro en la barrera, opción para Colo-Colo. Scotty, Ryan, ese pique que pudo. A ver lo complicado, pero reacciona bien. No, eso fue en el aire, no es pena. No sé, pero... Sí, por eso agregué que cargue todas las cargadas que hay en el aire, no me parece. No, no me pareció. Estoy de acuerdo con usted, Don Rodrigo. Luego estaremos para la Universidad de Chile, Newblense. Otro que se está jugando la vida. Claro que sí. La Uya está en la liguilla, pase lo que pase, está en la liguilla. Newblense, ay, ay, ay. Hoy está descendiendo directamente. Exactamente. Tiene igualdad de puntaje con Everton, pero tiene más partidos ganados al juego del comitero. Sí, Everton ahí después de ayer. Sí, parecía funeral ayer, pero luego de terminar el partido. Melo atazo para... El Chaspita, José Pedro, al centro. Evolución de Casanova. Salida medio de Rojín. Wiltshire que quiere buscar allí. La salida es con Ojeda, con Lucas. La pide el Pupi. Ya avanza en terreno el enemigo. Está Lenzo Gutiérrez, se equivocó. Era buena la idea, pero no llegó a destino la pelotita. Aros. Mauricio. Vidal para profundizar. A correr allí Lenzo, muy larga la pelotita. Será saque desde el fondo. Luego está ganando aquí Interrencagua. Minuto 18. Samuel Toiber para el 1-0 en favor del local. Muy retenido Benjamín Vidal. El lateral izquierdo. Claro, tiene 19 años. Muy nuevito, se está preocupando de Miralles. Pero cada vez que quiere ser... Que Aros quiere salir por izquierda, lo mira así como haciéndole. Bueno, ahí. Y recién ahí se proyecta. Pero antes, nada. Asegurando el rancho, como se dice. Muy bien, el Chapita fue en salida. Llegaba Vidal. Será. Lanzamiento de Rincón. Aumenta la Serena ahí en el Salvador. Marcelo Díaz. Oresal 0. Oresal 0. La Serena 2. Así están las cosas ahí en el Salvador. Estamos en vivo acá en el teniente de Arrancagua. Lanzamiento de esquina. Lucas Wilcher. Esperaba Paredes. Casanova. Fuera gritaba el Duallen. Ahí está Matías. Quiroga para centralizar. Miralles que viene, que interviene. Está habilitado. Y el centro que va. Casanova para marcar. Será. Lanzamiento de esquina. Tiro de Rincón para Colo Colo. Tiene muchos problemas aquí para sacar el balón del área. Lo ha demostrado ya. En estos 25 minutos que le cuesta. Le cuesta marcar. Le cuesta despejar. Y le puede costar caro. Pero viene el lanzamiento de esquina. Está Quiroga. Se pasea la pelotita para la zona de castigo. Ni Scotti ni Paredes. Ni uno ni otro. Ni tú ni yo se dijeron. Saque de fondo. Yerson Martínez. Vamos a ver la repetición acá. Claro, mira. Dos. Solo, 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 solo. La gente de O'Higgins pega al piso. Yerson Martínez de Cidalló para Guachipato. Le está ganando a Santiago Mourning. Rumbo a la media hora de este. El primer tiempo lo está ganando a Higgins. Va Millar avanzando en territorio celeste. Ahí va Rodrigo. Se oculta su compañero. Nadie se muestra. Ahora sí aparece Quiroga. Todos pican para adelante, que es distinto. Nadie se recoge como para ir a buscar el balón. Brian Ravello la dejó para el Chapita. Fue en salida. Ahí está Ravello. Viene Brian. La marca de Vidal. Benjamín. Brian y el centro. Despeje defensivo de Juan Luis. Nombre que está con preventivo. Viene Chapita. Fue en salida. Viene Colo Colo. ¡Está! A la tribuna le dio. Se enoja Paré. También Miralles. Lo que pasa es que, fíjate que nadie lo sale a marcar. Mira. Nadie va al cruce. Él entra, entra, entra. Nadie lo va a cruzar. Y claro, se tienta. Se tienta con el arco. Sabe que el segundo palo está solo. Minuto de refresco. Momento de hoy. Descanso de pausa. Justificadamente está ganando Higgin o Rodrigo? Yo creo que sí. Empezó bien Colo Colo. Empezó mejor. Apretando más. Presionando. E insisto, con un problema que todavía no puede resolver. Que Higgin quiere sacar la pelota del área. Que se le ha notado. Incluso con mucha gente. Lo que habla también de un problema de comunicación. Es decir, estás esperando que el otro vaya. Y no vas tú. Y aquí tenemos el gol. Muy buen centro. Y eso no pasa. El pivoteo perfecto. Y sin dejarla caer demasiado. La empalma. Con un derechazo imparable. Higgin no tenía nada que hacer ahí. Va muy colocado. Es gesto técnico casi perfecto. Sí. Es gesto técnico. Es inclinación del cuerpo. En fin. Aprovechó la llegada. Y eso lo inspiró. Empezó a sacar más el equipo de atrás. Pero siento todavía que este 1-0 es algo frágil para Higgins. Por las llegadas que ha tenido. Mira el cabezazo de Scott. Es un segundo atrás. Eso me revela que hay nerviosismo todavía. Un poquito de... El equipo se tiene que soltar todavía. Y Colo Colo por supuesto mantener el ritmo. Yo creo que no ha jugado un mal partido. La importancia de aprovechar las situaciones del gol. Colo Colo estaba volcado en la portería del Duayen. Vino esta llegada y marcó la diferencia. El equipo de Marco Antonio Figueroa. El equipo de Marco Antonio Figueroa. Ahí está. Tranquilo y preocupado. La rocera que no grita tanto. No se ha parado tanto del banco. Intentaba allí Gutiérrez. Puerito se quedó con la pelotita. A los 18 minutos Samuel Tuiber marcó el 1-0. Con el... Que está ganando el cobro de Rancahuino. Quiroga pasa para aquel sector. La marca de Hielsen Opaso. Viene. Paredes para buscar. Medía falta. No me apareció. Casanova en la salida. Con Felipe Rojas allí. En territorio propio está Toro. Sebastián. Salida con Wilches. La pelota que se va del campo de juego. Debe responder al lanzamiento del costado del equipo Rancahuino. Media hora ya de este primer tiempo. Bueno, para O'Higgi. Cero para Colo Colo. Se ha pasado rapidito, ¿no? Esta primera... Interesante la dinámica. Falta algo de precisión, pero... Intenta Lucas... ¡Casi! ¡Casi! ¡Aparecía O'Higgi. Era el segundo para O'Higgi. Y Trietona, que hacer ahí, ¿eh? ¿Cómo hace esa diagonal? Perfecta. Y la empalma, pero... Increíble. Mira. Maravilloso, tira. Muy bien, Scuti. Balón profundo. No sirve. Se da lanzamiento desde el fondo para el cuadro Rancahuino. Estuvimos el día viernes en el Valle de Concagua, en la quinta región, para el triunfo de Unión Española. 4 a 2 sobre Unión San Felipe. Ayer estuvimos en Calama, en la segunda región. Para el triunfo de Universidad Católica, por 3 a 2 sobre Cobrelua, que hoy es el líder, y más que nunca hasta este momento, con este resultado. También para el triunfo de Audax, el italiano sobre Everton. 2 a 1. Wander también le ganó. Eso es la gracia como visitante a la Universidad de Concepción por 2 a 1. Acá viene Miralles. Viene Ezequiel y viene Coloculo. Balón para Wiltshire. Muy largo, muy largo ese balón. Buenísima la que hizo Miralles, el reverso. La pica, sale corriendo. Y después, claro, falló en el pase, pero era interesante. Riffo, Jorkieri, Magnelo y Bajas en Coloculo. Viene Chapita, fue en salida. Ahí está, viene el centro. Paredes se encontró. Se encontró Paredes con la pelotita, sorprendido. No pudieron los defensores. Sí pudo Paredes, pero se encontró con el balón. Salida de Gerson no pasa. Salida rápida, lo persigue Lucas Wilches. Viene Gerson, hace pausa. Busca Puyo. Busca con quién. La pide Lucas Ojeda. También viene el Pupi Vázquez. Siempre Lucas. Ahora está el Pupi. Más cerca está Aros. Viene Iván, va a penetrar. Viene el Pupi. Quiere buscar. Siempre el Pupi se metió. Cayó. Lo tocó, Quiruga. Había falta. ¿Qué dijo el asistente? No dijo nada. Nada. Absolutamente nada. Salida de Wilches. Y viene la contra de Colo Colo. A buscar la salida con Brian Ravelo. No pudo el Chapita. Salida de Vidal Benjamín. Ahora la tiene el Enzo. La pide Samuel Toiber. Quiere llegar O'Higgins. Quiere penetrar. Ahí está el Enzo. La marca del Calule. Siempre Gutiérrez. Nombre en el piso. Pelota que nos ha ido. Sí señor, se fue. Calule y Ojeda. Se va a sacar de fondo en definitiva. El inicio de la jugada reclamó una falta. Vamos a ver acá. No, nada. Ahí lo tocan. No, siente el toque y después se lanza. Ahí no hay nada. Intenta millar. Ahí estaba Wilches. La recobración del Limache. Se equivocó en la salida de O'Higgins. La pide Quiroga. Está solitario. Viene Matías. Está habilitado. El centro. Zona de castigo. Casa Nuba. El tercero allí para salir. Espera Ojeda. 1, 2, 3, caballito de bronce. Así jugaron. Salida del cobro de Rencaguino. La tiene Gerson. Buscando la salida del equipo Celiste. Otro para Ojeda. Para aguantar. Para llegar allí. Está perdiendo mucho la pelota de O'Higgins. Normalmente la presión de Colo Colo. Cuidado. Viene Paredes. Paredes. Está. Paredes. Esteban. El solitario. Lo tuvo allí. Esteban. Busca para igualdad. Salió apuradito el Valle. Sigue venciando problemas en la marca de O'Higgins. Vamos a ver el pase. Que se frena. Upa. Al Valle no le puede hacer nada. Tiene que dejarlo nomás. Si te toca va a esperar. Claro. Uy, tierne. Que no puede. Salida allí de Calulio Meléndez. Tampoco pudo millar. Sí. Ravelo. Y se cambió de sector. Se cambió de banda. Con Lucas Wilches. Ahí está Quiroga. Matías para buscar. Para avanzar y encontrarse con Lucas Wilches. Carga Colo Colo. Intenta el cuadro popular. 1 a 0. Está ganando O'Higgins. Quiroga. Más atrás para Millar. El payasito. Se repriega la cinta de O'Higgins. Ahí está Brian Ravelo. No viene Brian. Ese es Brian. Brian en la marca de Vidal. Viene Lucas Wilches. Lucas Wilches. La marca. Lo paso. Diorso. Será tiro de Rincún. Para Colo Colo. Sí, ahí Wilches. Lanzamiento de esquina. Tiro de Rincún. Viene allí a buscar Colo Colo Colo. Quiere la igualdad. Ahora metemos a la recta final de este primer tiempo. Está ganando el local. Viene Ravelo. La marca de Ojeda. Siempre Ravelo. Brian. El de Ravelo allí. La dejaron para Millar. Fuera gritó el Duayen. Viene Rodrigo. Viene el payasito. Quiere buscarle despacio. Quiere penetrar. Disparo. Será saque de fondo. No tiene claridad en el último metro Colo Colo. Eso es lo que le falta. Porque la pelota la tiene. No solamente la tiene. Sino que O'Higgins se la entrega. Más si se le mete adentro del área. Es como decir. ¿Sabe qué? Voy a defender aquí adentro. Adentro del área grande. Ahí me voy a meter. Y ahí te espero. Desde ahí donde Colo Colo no ha sabido resolver. Va a trabajar la banca de Ojeda. Con González, Villaseca, Barca, Olate, Luz Dueña, Baeza y Gamarra. Y el banco de Colo Colo. ¿Quién está? Ahí está Olivares. Magaláes. Mena. Cámpora. Caníos. Cueza. Y Pabez. Viene el Pupi. Ahí está Iván. Otro de pasado cruzado. Alejandro Paraincio Gutiérrez. Se quiere juntar con Gerson Lopaso. Está Lucas Ojeda. Quiere buscar. Ojeda. Dice Gerson Martínez ahí en el gol de Huachipato. Pues es de San Luis. San Luis. Sí. San Luis 1, palestino 0. Lo de otro equipo. Claro. No. Transferí. Un error de tipeo en el mensaje que mandó con el recibiente. Se echa de la culpa ahora. ¿Será? Fútbol para Colo Colo. Estamos en 37. Está buen compañero, ¿eh? Ahí está Wilches. Fin de año, voto por usted. Viene Wilches. Viene Colo Colo. Lo dejaron para quién. Para el chapita fue en salida. Ahí está. Viene el centro. Los que esperan. Los peques defensivos. Casanuba. En arrojas en definitiva. El Pupi que no puede. Un hombre que está adelantado. Sí. Ese señor. Mira ahí es. Viene volviendo. Insisto. Higgins. Muchos problemas atrás. Muchos. ¿Con qué libertad entra? Fue en salida. Se da el tiempo de picar una pelota a segundo palo. No es entrar. Picarla. Dentro del área grande, sí. Es porque tiene tiempo. Tiene espacio. No viene Toy, pero viene Higgins. Está agujido. La dejaron para ayer. Se no pasa. Viene el centro. Espera allí Gutiérrez. La evolución de Sebastián Toro. El Pupi Vázquez. Siempre O'Higgins. Siempre el Pupi. Siempre Iván. Otro centro. Espera. Toyber. El cabezazo. Samuel. Esperaba atento en su Gutiérrez. Busca la salida de Colo-Colo. La tiene Brian Ravillo. La presión de Samuel Toyber. Ahí viene Wilches. Y el sonopaso. Pedía en falta. No señor. No la hubo. La dejaron para ayer. 38 minutos ya. Tiene miedo pasar más arriba aquí. Mira la poca movilidad que hay. Cómo querer asegurar el balón en tu zona. Más que seguir proyectándose. Hoy a las 22.30 horas. Tendremos invitaciones para que usted. Este junto a la fecha a fondo. La revisión de esta fecha espectacular. La décimo. Sexta fecha de la segunda roda del campeonato de Samuel Petrobras. 22.30 horas. La fecha a fondo. La carga de Colo-Colo. Viene Miralles. Espera Paredes. En Limán. Está Wilches. Wilches. Está Paredes. ¿Quién está? También Rovilo. Había falta. Salida de Aros. Un paso largo para Samuel Toiver. Presiona ahí el Calule Meléndez. Tiene salir el Calule. Se va complicando Roderigo Meléndez. Ahí está Meléndez. Más arriba dice Marcantino Figueroa. Casi 40 minutos ya. Gana. A O'Higgins por la mínima. Ahí se ve Millar. La tiene Scott. La dejaron para aquí. Aparece Wilches. Siempre Wilches. Francita con París. Va avanzando. Va tocando. Viene Wilches. Está Lucas. Va a penetrar. Quien está salvando ahí el buque. Va a jugar Luis González. Llega primero. Si no me equivoco más. Llega desde atrás. No me parece falta. César la fatiga. Iguala para Palestino 1. San Luis 1. Se juega paralelamente a este compromiso. Juan Luis para quitar limpiamente. Viene la contra. Viene Toiver. Se muestra a Gerson Opasos. También avanza Gutiérrez. A ver qué hace O'Higgins. A ver qué hace Samuel. La dejaron para Gerson. La marca de Scotti. El centro. Espera a Samuel. Está Gutiérrez. Casi se le cuela. A la defensa con la Colina. Aquí no me apreció. Sí. Me llama la atención que no haya salido Prieto. Diciendo que es un tipo que le gusta salir. Viene Miralles. Ahí está Ezequiel intentando el doy. Y con los puños apuraditos. Salió de Vidal. Está complicado para él desde la rodilla. Viene el Pupi. De la marca Lucas Wilches. Quiere transitar por el centro. La marca y perdió. Salida del Chapita fue en salida. Estamos listos. Marco Antonio Figueroa allí. Y 30 Colo Colo. Brian Ravillo. El que corre. Miralles. Y si viene Ezequiel. Casanova para la cobertura. Lanzamiento de esquina. Tiro de rincón para Colo Colo. Balanza que se carga hacia la portería del doy. Está cayendo Colo Colo. Está siendo más líder que nunca. Universidad Católica con este resultado. Routier para buscar la salida. Toro para la cobertura. Será lateral me parece para O'Higgis. O'Higgis se la toca. Tiene duda. El asistente. Toro a Toro. El asistente de hecho no la marca. La marca Alarico. Siento muy temeroso Figueroa. Muy temeroso. Mucho respeto. No, no. Pero es un temor que es natural. O sea, un equipo que te pese a atacar. Que tienes tan necesitado el triunfo. Vas ganando. Meléndez. Sebastián Toro. Rodrigo Villar. Para buscar cabinos. Hace la portería del doy. Lucas Wilches. Ahí va Lucas. Marca del puto. Cayó uno más y le dieron falta. No, señor. Ahí la tiene Gutiérrez. Los caídos. Uno es el Pupi. El otro era Wilches. Y Paré todavía no filmó su rodilla izquierda. No alcancé a advertir lo que le pudo haber pasado abajo. Más que el que está en el suelo. Sí, más que el Pupi está en el piso. Dice que le duele mucho el tobillo. Lo cual lo tiene el fútbol. Tiene la cancha. Vamos a ver acá. Ahí se tuerce un poco, al parecer. Igual no me queda tan claro. Si hay una jugada en la cual pudo haberse lesionado. Fue justamente en aquella. Júntense, chino. Júntense. Vamos, vamos, vamos. Que queda, dale. Y Paré se ve, de verdad. Está visiblemente dañado, ¿no? Vamos a ver esta. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Claro. Ahí se ve mucho más claro. ¿Están apurando a alguien, Jorge, en su reemplazo? No, no. Estamos ya en 43, casi 44 ya de este primer tiempo. En el momento 18 se ha vuelto Iberonotú. Tanto tiempo ahora le da el triunfo al dueño de casa. Estadio repleto acá en Rancagua. 12.000 estancadores. Debería escapar Gutiérrez. Quiroga y la complementación con Meléndez. Meléndez con Rodrigo Millán. Suelto. Suelto fue en salida. Está suelto Quiroga. Prácticamente con línea de chesco. Lo colo con Meléndez como último. Casi. 44 con 30. Viene José Pedro. Ahí está el chapista. Fue en salida. Quiere avanzar. Lo dejaron para Ezequiel Miralles que está solitario. Viene Ezequiel. Está Ezequiel. Viene Ezequiel. Centro atrás. Está en la raya. ¿Quién aparece? Cuando aparecía Casanueva. Nadie apuró a Miralles. Mira cómo pasa un hombre a cuánto. Dos metros del área chica. Y nadie lo salió a marcar. Todos se quedaron adentro del área chica defendiendo. Va a volver Vázquez. Es mucho el peligro. Tiempo de reglamento cumplido ya. Agrega dos. Le sumamos dos al carácter número 3. Ahí la tiene Samuel Toiberg. La marca es de Toro. Insistencia de O'Higgins. Allá la tiene Aros. Mauricio. Gerson por aquí al sector. La carga es de O'Higgins. La marca es de Quiroga. Ahí viene Gerson. Ahí está Gerson. ¡Gerson! Atento. Este hubo Prieto. Y recto equiparon. Quiere ir al descanso. En ganancia el equipo de Marco Antonio Figueroa. Millar. Se muestra Wilches. Ese es Lucas. El apoyo con Matías. Allí será lanzamiento de costado para el cuadro Rancaguino. Fecha 16 de esta segunda rueda. Solo resta una. Y en esta está siendo el líder de la Universidad Católica. ¿Quién le ganó a Cobreloa? Acá Colo Colo está perdiendo. Estaría quedando tres puntos abajo en la tabla de posiciones. Quiroga y Ravilo. Braya. Buscando apoyo allí con el payasito Millar. Viene Rodrigo. La marca de Aros. Centralizó con Miralles. Con ese kill. Viene Miralles. La pide Ravilo. También aparecía Quiroga. Se la saque desde el costado para O'Higgins. La gente Colo Colo cree que esto termine luego. En el primer tiempo. Termine rápido. Ir a ordenarse. Refrescarse. Enfriar un poco la mente. Las ideas. A favor del viento. Y a favor del viento también. Porque han perdido una cantidad de pelotas increíbles. Y algunas meas intrascendentes. Señoras y señores. Pone término esta primera parte. El juez Don Jorge Osorio lo está ganando. O'Higgins por la cuenta mínima. Minuto 18. Samuel Toiber. Triangularon allí. Gerson Opasso. Ojeda y Toiber. Toiber digo. Para cerrar esa jugada. Y marcar el 1 a 0. En favor de O'Higgins. Sobre Colo Colo. Primer falcículo ya escrito de esta historia. Vamos a la pausa. Está ganando O'Higgins. A Colo Colo por la cuenta mínima. Pausa. Ya volvemos. Fachada View Proof. Terceria cita. Decoración y salud. En una sola pintura. Presenta. Las estadísticas de este primer tiempo. Un gol. En favor de O'Higgins. Sobre Colo Colo. Sí. Los goles. Están ahí. A la vista. Remate de Zararco. 6 y 6. Falta 7 y 2. Mira. Ningún offside de O'Higgins. Lo que revela también. Lo poco que ha atacado. Tiro de esquina. Mira también. Cinco de Colo Colo no tiene el cuadro de Rancaüino. Y tarjetas amarillas. Una y una. No hay tarjetas rojas. Y esa ahí. Fachada View Proof. Terceria cita. Decoración y salud. En una sola pintura. Presentó. Las estadísticas de este primer tiempo. Armitraje de Don Corjo Azurio. 12.000 espectadores aproximadamente. La primera llegada del cuadro de Rancaüino. No ocurre al minuto 8. Gerson Opasso. Que estuvo en el gol también. El disparo de Lucas Ojeda. Y está respondiendo atento al portero aprieto en Colo Colo. Uno de los mejorcitos de O'Higgins. Ojeda. Que ha sido pulsante. Que ha sido muy desequilibrante. Se ha cargado por las bandas sobre todo. Pero aquí ha tenido problemas. Tieno libre. Corregota en la barrera. Le queda allí a Miralles. Y un hombre que salva la situación allí. Era los peores de 17. Era los peores minutos de Higgins. ¿Te recuerdas? Fueron los cuatro minutos. Claro. De terror. Claro. No la podían despejar. No la podían sacar. O sea. Lo tuvo Colo Colo. Lo tuvo complicado a Higgins. Y vendría esto pues. Una maniobra por aquí el sector. Gerson Opasso que está muy bien. Levanta la vista. Aplica un centro perfecto. Para el cabezazo. Un piloteo aún mejor de Lucas Ojeda. Y para la aparición perfecta. La definición. El finiquito. Exacto. Preciso. De Samuel Toyber. Para batir aprieto. Que nada tuvo que hacer. El 1 a 0 para O'Higgins. Minuto 18. Había logrado salir de O'Higgins. De su zona. Le costó mucho. Pero principalmente. Por derecha. Por ahí se proyecta Gerson Opasso. El caso de Benjamín Vidal. Por izquierda. Nada. Es por eso que. Aprovecha muy bien. Esos cambios de frente. Muy bien hecho. Meléndez se duerme. O quizás no prevé. Que le van a brincar así. Y eso es notable. Como la empalma. Con la pelota. Aún subiendo. Aún. Con un recorrido que hacer. La toma perfecto. De empeine. Imposible para Prieto. Y ya estábamos 1 a 0. Otra del cuadro Rencaguino. Minuto 31. La escapada providencial. Se salva la portería de Colo Colo. Lucas Ojeda con ese remate potente. Al horizontal. Buena diagonal. Seguían velocidad dos hombres. Y claro. Al ver. Que sus referencias. No estaban moviéndose. No le estaban marcando el pase. Es donde decide sacar ese remate fuerte. El 31. Pasamos al 34. Una de Colo Colo. Otro sede. Se recogió en el campo de juego. Miralles. La habilitación para Esteban Paredes. Recibe la zona de castigo. Se saca ahí a el Duayen. El portero Rencaguino. Pero. Se queda sin ángulo. Para lanzar la pelota a la portería. Bueno. El pase de Miralles. Porque se frena. Le permite. Seguir en carrera Paredes. Se arriesgó en demasía. Y el Duayen. Cuidando su palo. Y lo termina. El señor Jorge Solio. 1 a 0. En favor de Higgin sobre Colo Colo. Estamos de regreso. Ya volvió Colo Colo. Ya están los jueces. Falta el pueblo Rencaguino. Falta el dueño de casa. Que aparezca en el gramado. Acá en Rancagua. Tarde. Bastante grata. Acá en Rancagua. Ya viene Higgin. En otros compromisos. Se están igualando a Cingones. Santiago Mori con Huachipato. Palestino. Y San Luis. Están igualando 1 a 1. La Serena la está ganando a Cobresal. En otros resultados. De esta fecha. De esta jornada dominical. 0 a 2. Claro. Cobresal 0 a 1. La Serena 2. Exactamente. ¿Está totalmente segura que nos fue penal? Vamos a ver que. Fede. No fue penal. Fue penalazo. Cambios no hay. No hay cambios. Y la discusión que habíamos en pantalla hace un ratito no pasó a Mayores ahí. Ánimos. Y escuchamos en el ambiente. Mauricio Aros que le. Que habla con el juez asistente. Y se vio el penal. No fue penal. Fue penalazo. Esa es típica del. Del más experimentado. Porque no puede ir uno más chiquitito a decirle hacia el árbol. Te ponen la amarilla de una ahí. Señoras y señores. Ya están los protagonistas en el campo de juego. Ya está. Todo dispuesto para que arranque el segundo tiempo. Señoras y señores. Consultó con sus colaboradores el señor Osorio. Ya miró a don Oscar Suazo. A don Carlos Astorosa. También a Manuel Acosta. El pitazo. Arranca. Al segundo tiempo. Este compromiso que era el estadio el teniente de Arrancagua. Es lo que da los Higgins. La visita colo culo. Está ganando el dueño de casa por la cuenta mínima. Minuto 18. Samuel Tuiver. Veremos qué propone. La visita colo culo. Cómo afronta. Cómo asume. O'Higgins de Arrancagua. Este segundo tiempo. Y viene Brian Robelo. Viene Robelo. La dejaron para Wilts. Está Lucas. La marca allí. Siempre Robelo. Viene Brian. La dejaron para Paredes. Ese es Paredes. Se quiere meter a la zona de castigo. Buscando Paredes. Por sobre la portería. Será Saki. Desde el fondo para O'Higgins. Siete hombres alcancé a contar dentro del área de O'Higgins. Y ninguno quiso trancar. Ninguno quiso hacer nada. Ningún riesgo. Cerca del área. Segundo tiempo en desarrollo. Luego estaremos para Universidad de Chile. New Orleans. Aquí ya carga O'Higgins con aros. Y ahora con Ojeda. La marca de Turu. Es el lanzamiento de costado. Para O'Higgins. Se lo toma con calma la escuadra de Marco Antonio Figueroa. Sin modificaciones. Afronta en este segundo tiempo ambos equipos. Juan Villegas calienta todo el banco Colo Colo. Rival estuvo en la reposición. Bolivares. Magalá. Esmena. Cámpora. Canido. Sangüez y Pavés. Le quedó a aros. Viene Mauricio. El centro. Meléndez para devolver. La va a recoger para ella en Rovillo. Avanza Breyan. La marca allí. Rojas que no sirve. El que corre y escapa es Parides. La marca de Casanova. Bien indicado pero con falta. Y habrá tiro libre para el cuadro. Colo Colino. Casanova al infractor abajo. Se la fabricó Parides. Porque le pica la pelota y espera la patada. Esto le reclama a Gerson Opaso. Venga mira. La pica y sabe que ya le viene fuerte. Por eso recoge un poquito los pies para esperar el golpe. El que quiere seguir encarando salta. Balanzado. Tiro libre para Colo Colo. Está Lucas Wiltson metido. Está Miralles Millar. Scuti también Parides. Buscará Colo Colo. Viene el tiro libre. El marca defensivo. Aparecía Casanova. Quiere aguantar allí. Ojeda. Me parece un golpe. Toro en el piso. Sí. Ojeda lo golpeó fuerte. Viene el Chapita. Devolución de Juan Luis. Salido de Aros. Bocando allí con el Pupi Vázquez. En el piso está Toro. Claro. Si Colo Colo siguió jugando con un jugador en el piso. O'Higgins también hace lo propio. Viene Scotti. Nada más que ya sabemos lo que piensa el Fantamba al respecto. Sí. Más encima. Caído está. Pero viene el Pupi. Salida con Samuel Toiber. Lo va a marcar allí. Escalule Meléndez. Siempre Samuel. Y le va ganando a Scuti. Viene Ojigins. Atención. La escapada de Ojeda. La de Júpula de Ojeda. Se va enredando. Se va ensuciando la carga. La dejaron ahí para el Pupi Vázquez. Viene Iván. Ahí está. Ah, pero se equivocó Samuel Toiber. No sé qué quiso hacer. La recorrupción de paredes para Colo Colo. Estamos en vivo. Segundo tiempo en desarrollo. Viene Ezequiel Miralles. La escapada. Atento. Federico Alduayen para quedarse con la pelotita. Algo pasó ahí. Un jugador caído. Casanova en el piso. Cuando picaba Miralles arriba. Tras el buen pase de Ramadelo. Y me parece que va a preparar algún cambio. Vamos a ver acá. Parece que tiene un tirón, ¿eh? Sí, sí. Zona de ductor puede ser. Sí, se toma la parte interior. Llamaron a late. Una zona muy sensible. Si es eso, es muy sensible. No es como para seguir. No es como para arriesgar. No así como un esguince a veces que uno lo puede manejar. El aductor. Literalmente se te puede rajar si sigues insistiendo. La evolución allí. Por parte de Millar para la gente de O'Higgins. Momentáneamente con un hombre menos el equipo, Rancaguino. Cinco minutos ya de esta segunda etapa. Sin cuenta de compromiso. Intenta la salida Colo-Colo. Ahí está Lucas Wilches. La pide Ravillo. Avanza a Playa. La marca es de Iván. El Pupi. Otra para Wilches. Viene Lucas. Se mueve Miralles también Paredes. Prefieren a Ezequiel. Solitario por ahí está. El Chapita fue en salida. Va a llegar a la marca. Cuidado. Viene Vidal. Viene el centro. Aparecía Felipe Rojas. Va a seguir casando. Va a Olate. Viene Millar. Sebastián Toro. Otro que jugó en Colo-Bolo. ¿Señor? ¿Puede sí? La presiona Aros. Se va complicando allí Toro. Pelotazo largo. Viene Paredes. Está Paredes. Viene Paredes. Está Paredes. Viene Paredes. Está Paredes. ¡Gol! ¡De Colo-Colo! ¡De Colo-Colo! ¡De Colo-Colo! ¡De Colo-Colo! Para sacarse la rabia allí. Entró solo el paseo central. La definición sobre la salida del Dwayne. ¿A dónde estaba la defensa de O'Higgis? ¡El empate para Colo-Colo! En 51 minutos. Sale bien habilitado Paredes. Él sale bien habilitado. Miralles hubiera sido el protagonista. Me parece que estaba outside. Y los mismos problemas del primer tiempo. Los mismos. El sector izquierdo de Vidal. Que se tiene muy atrás a marcar. Y que provoca que por ende. Que sus compañeros también se metan atrás. Aquí vemos Paredes. Le pega muy imperfectamente. Pero suficiente para lograr el empate. Lo igualó Colo-Colo ese kill. Esteban Paredes, digo. Iguala pone las cosas. Uno a uno. Y viene Wilches. Y va por más Colo-Colo. Lo quiere aprovechar. Viene el centro. Corner. Estaba para la cobertura allí para Luis. Limache. Será tiro de Rincón. Digamos que Olate ya está en el campo. Casanova lesionado. Se retira. Primera modificación en el equipo. Ranca Wino. Intentaba Wilches. Ahora sí se abre el marcador. Guachipato uno. Santiago Amor Rincero. Villalobos. Olate seguramente va a ir más sobre Miralles. Lo conoce. Fue compañero de él. Colocionada la modificación entonces. Aparte que tiene más experiencia. Paredes para la igualdad. Viene Villalobos. ¡Viene Villalobos. ¡Viene Villalobos! ¡Viene Villalobos! Pero viene Villalobos. Para recuperar. Debe haber sido la consigla. Debe haber sido la consigla en el vestuario. De salir a buscar rápidamente la igualdad. En el vestuario de Colo-Colo. Ahí está Samuel Toiber. Y viene O'Higgins. La pide Lucas Ojida. Va pasando Gerson Opasso. La marca es de Scuti. Siempre Samuel. Ahora para Gerson. Quiere controlar. Pelota que nos ha ido del campo de juego. La marca es de Quiroga. El duelo allí. A ver quién lo gana. Quiere buscar Gerson. Siempre Opasso. Va a buscar Quiroga. ¿Será? Saque desde el fondo para el equipo de Colo-Colo. ¿Qué es que siguió en la misma atómica? La arenga de Pablo Sastella. La que escuchábamos al inicio del partido. Vamos a ver el cual. Es Toro. Bueno, el tique de paredes, insisto. Con gente que se tira muy atrás. A veces de manera excesiva, creo yo. Y eso lo aprovecha muy bien Mirai. Lo aprovecha Paredes. Wilche que viene más atrás también. Rebolledo aumenta para Guachipato. Santiago Morden 0. Guachipato 2. Aquí están igualando 1 a 1. O'Higgins y Colo-Colo. La pasada del Chapita fue en salida. ¿Llegó? No llegó. No, no llegó. Una muy larga. Se la saque desde el fondo para el cuadro de O'Higgins. 54 de compromiso. Cuéntenme el ambiente de los bancos de Jorge Cubillos. ¿Cómo lo vive Caña? ¿Cómo lo vive Marco Antonio Figueroa? Estamos tranquilos. Se fue a sentar Marco Antonio. Y Caña sigue lo mismo. Se viene O'Higgins. Quiere encarar. Quiere buscar apoyo con el Pupi. Vasque la dejaron para Gerson. No pasa. Se viene O'Higgins. Ahí está Gerson. Levantó el centro. ¿Quién está? ¡Gol! ¡Gol! Lucas, Lucas, Lucas. ¿Qué te ha sucedido? Apareció Lucas Ojeda por el segundo palo. El centro otra vez. Otra vez gestando. Otra vez entrando de Gerson O'Higgins. Es perfecto. El centro por el segundo palo. La pelota que se pasea. Lucas Ojeda para el segundo. O'Higgins. Coló con la uno. Muy bueno el centro. Primero la despreocupación y la desproligidad de la gente de Colo-Colo en sacar el balón. Segundo. Que nadie sale con este hombre. Tiene mucho, mucho espacio. Miren cómo levanta la vista. Saca un centro perfecto. Y ahí. La verdad que. Puede haber tenido algo de responsabilidad Prieto. Puede. Porque le pasa entre medio las piernas. Quizás no tomó la precaución necesaria de achicar. Y después este hombre en pantalla. Y queda con el balón a boca de Jarro. Nos vamos de bola en bola. Sí, señor. Minuto 51. Paredes 55. Lucas Ojeda. Bernardo Cortés aumenta. En la cisterna. Para el estilo 2. San Luis 1. Está todo ahí de fuera. Y viene el Pupi. Viene O'Higgins. Se muestra. El Enzo. Viene el Pupi. A ver qué hace. Está Vázquez. Viene el Pupi. La dejaron para Gerson. Está adelantado. Está adelantado. Se da tiro libre para el pueblo Colo Colino. Bueno, ahora piden que pueda ingresar Toiver. Ahí la vemos. Sí. Leve, pero estaba. Y ya está con 11. O'Higgins. Toiver había chocado en la previa del gol cuando iba a retomar posición Quiroga. Por eso quedó resentido. Estamos en vivo. Fíjate cómo está. Ahí se ve una línea de tres clarita. Porque Quiroga está bien abierto por izquierda y allá va Fuenzalida. Casi de manera simultánea. En el fondo, Toro, Calule y Scott. Exacto. Río y la chapita fue en salida. El centro se le acabó la cancha. Sí, señor. Será. Sánchez desde el fondo para O'Higgins. Está ganando por 2 a 1. Poquito le duró la igualdad al cuadro de Colo Colo. Marco Antonio Figueroa que da instrucciones. Aprovecha la pausa para entregar algunos conceptos a sus dirigidos. Que se centralice más Mauricio Aros principalmente. Y que suelte a Vázquez. Que haga una línea de cuatro. Aros más suelto. Gutiérrez por izquierda, el Pupi por derecha. Y los cuatro de atrás despejarse a defender. Ahí está. Ahí vemos. Aguanta, aguanta y aguanta. Sabe que no puede ir solo contra los cuatro. Y es aquí lo preocupante para Colo Colo. Muy bueno el centro, eso sí. Bueno el centro. Después le voy a preguntar a... A Don Valdemar Méndez a ver qué opina de la reacción del arquero. Él. Especialista en el puerto. ¿Por quedarse y no van a cortar? No, no, no. Es por la reacción abajo, sí. Normalmente a veces los arqueros ahí van hasta chican abajo. Con las manos. Entonces me pareció extraño. No atacar el balón lo es suficiente. Claro. Se mandará una modificación, le voy a preguntar yo. Cámpora, sí señor. Salida de Ojigis. La tiene Samuel Toiber a correr allí Ojida. La escapada de Lucas, el autor del segundo, la marca del Calule. La pelotita. Limpiamente de Rodrigo Meléndez. Estamos en vivo en la fiesta del Deporte Rey. Le ganó en velocidad, pero no de Mañoso. No. Se va a ir la velo. En alta definición, en vivo desde el teniente de Rancagua. La fiesta del Deporte Rey por la pantalla de CDF. Ahí está Gutiérrez buscando apoyo con Benjamín Vidal. Entre el ministro y actor de Teneceri el nombre del lateral de Occi. Viene Colo-Colo. Ahí está, mira Yes. El centro. Va a responder el lanzamiento de esquina cuando vendrá la modificación en Colo-Colo. Era una apuesta lo de Rabel. Con su juventud, con su inexperiencia. Dejo de ser el responsable de la eventual derrota, pero tampoco no pudo hacer mucho. La modificación en Colo-Colo. Y viene el lanzamiento de esquina. El Duallen para quedarse con la pelotita. Dentro estuvo. Además que es una zona que se ha saltado bastante Colo-Colo. Se equivocó allí el Duallen. Y viene Olate. Quiere luchar allí. Scotti para presionar. Me decía, Jorge, perdón. Te viene Ludo-Dueña ahora en el equipo de Higgins. Matías. Llegaba el Pupi. Sancionó infracción. Y si sancionó eso, era como para Mari. A mi parecer. Se arruce el cambio. Toivert. Quedó realmente lesionado, Toivert. Previo al segundo gol de O'Higgins. Segundo cambio. En O'Higgins. Seguramente va a tirar a Ojeda como punta, como referencia. Y Ludo-Dueña, un hombre que viene más detrás. ¿Sabes dónde pierde O'Higgins ahí? Un juego aéreo. Claro. Un hombre que te hace muy bien. Todo bien. No viene Ludo-Dueña. Ahí está Gonzalo. Lo dejaron para Iván Vázquez. El Pupi. Ya toca O'Higgins. Yerson que intentaba penetrar. Primero estuvo Scotti. Ha salido de Esteban Paridi. Ya corre, ya escapa, ya va. Viene Paridi. Viene Esteban. Ataca. 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 Aparecía Gutiérrez. Será lanzamiento de costado para Colo-Colo. Estamos en 62 minutos. 17 de este segundo tiempo sigue reclamando Ezequiel Miralles. Ya movió Colo-Colo. La tiene Rodrigo Millar. Viene el payasito. Otra para el chapita. El centro. Está Alimancho con alguna complicación. Faltó diálogo. Comunicación allí. Natural. Yo creo que más que comunicación o diálogo falta cambiar esa actitud de cubrir un poquito más la banda o el centro. Cuidado que viene el centro. Porque están sacando el centro con mucha, mucha. Mirando. Casi calculando dónde va a caer. Y ni un hombre va a marcar. Falta. Toro en el piso. Cambino Gida y el fútbol ya lo repuso Colo-Colo. No pudo Wilches. Recuperación de los Silistes. Salida con Felipe Rojas. Allá viene Luduña. Literalmente el longback todavía llega en el pase. No, y faltan más. ¿Para qué te apuras, Lessie? Un par de cosas más. Eh, claro. No la puedo decir, porque... Viene Paredes. Ahí está Esteban. Viene Paredes. Otra vez recibía a Zulu. Otra vez las desconcentraciones defensivas. La quiso pasar, pero... Muy arriba el pego más. No, aparte que con la... Va con la... Como se dice, con la ñurda. Va con la pierna menos hábil. 64 minutos. Está ganando O'Higgins por 2 a 1. Anotaciones de Tuibir y de Lucas Ojeda. Descuento de Esteban Parides. Acá en Rancagua. Está cayendo culo a culo. Le pierde... Paso, pie, tranco al cuadro cruzado. Le ganó Cobreloa. Y por ahora es el único líder. Universidad Católica. Viene Ludueña. Avanza Ludueña con espacio para avanzar. Y está Ojeda y la marca es de... Calule. Ahí está. Colocó Ludueña. ¡Off! ¡Off! ¡Casi! Ahí tenemos otro. Había lesionado este partido, ¿ya? O sea, mucho, mucho, Toro. Vamos a ver acá. Se demora un poco. Ahí Meléndez lo forza a hacer algo distinto. A no quedar bien perfilado. Y Ludueña que entró en otro ritmo, ¿eh? Está mirando muy hacia adelante y poco asociado. Bueno, viene Canío ahora. Revolución defensiva. Está comentando Rodrigo Espolaco el gol del trabajo periodístico de Jorge Cubillos. Arbitraje del señor Jorge Osuri. El triunfo que pertenece a Ojiquis. Ahí está. Ahí está Gutiérrez. La dejaron pasar. Viene Ludueña. Viene Ojiquis. Viene Ludueña. Ahí está Ludueña. La pide el Pupi. Siempre Ojiquis. Pasó el Pupi. Viene Iván. Ahí está Vázquez. Viene el centro. Está Scotti. Para devolver. Insecuencia de Gerson. Otra para el Pupi Vázquez. La marca va Alcalule Meléndez. Ahí está Rodrigo. Otra para Gerson. La marca de Matías. Matías y Gerson. Gerson y Matías. Ahora para el Pupi. Llega Paredes para quitar. Será lanzamiento de costado para Ojiquis. Algo le dijo la pasadita Paredes a Gerson. Ya ingresó Canío. Se fue Toro. Y se fue enojado Toro. Pateando el letrero ya. Lo que pasa es que ya a esta altura no dice a qué puede echar mano. No le queda otra. Tiene que meter más volumen. Aprovechando más encima que O'Higgins mete a la gente en el área. No la saca a marcar. No viene O'Higgins. Está O'Higgins. ¡Viva Lucas! Corietu. Pelotazo largo. Tan largo. Se va la portería. Atento estaba Federico Elduaya. Se le cambió la bandera al asistente. Con un cartazo recién. La máquina era de peligro la jugada. Lo echaba a O'Higgins. Me ganaba ahí Scuti. Como O'Higgins tiene un hombre arriba. Deja marcando a Meléndez con Scuti. El resto. Con Ibi sin vuelta. Intenta Colo-Colo. Cámpora desde el piso. Llegaba Millar. Salida de Benjamín Vidal. La voz que es camino. Se está retorno en el piso de O'Higgins. Luz Dueña para hacer pausa. Salida de Gutiérrez. Quiere luchar y quiere ganar el pulpi. Primero está Esteban Paredes. Mira hasta dónde tiene que bajar. Tercera pelota que recupera Paredes. Está más comprometido en aquella labor. 67 minutos. Corten solitario en aquí el sector del campo de fuego. Para generar la carga. Ahí está el pulpi para recuperar. Luz Dueña y Aros. Gutiérrez. Otra para Bonicio Aros. La marca es de José Pedro. Fue en salida. Cambio de surto. La aparición de Gerson O'Higgins. Tiene cancha y pelota para avanzar. Ese es Gerson. Ahora con Felipe Rojas. Ese es Iván. El pulpi. Gerson O'Higgins. El pulpi va. Que quiere escapar. Y quiere ir aquí. Si viene Gerson. Una tensión con la escapada. Ahí está Gerson O'Higgins. Centrolar. Viene. Gutiérrez. Que nunca duchó a conectar. Que no llegó a la parada. No, para ver que eso no pasa. ¿Cómo ha pasado? Se ha hecho un festín. Y eso no pasa. No solamente pasa, sino que tiene tiempo para centrar y centrar bien. Fíjate que cómo le coloca la pelota a su compañero. Falló por muy poco. De hecho, le alcanza a tocar. Insisto. Por contrapartida. Por el sector izquierdo. Vidal no ha pasado ni siquiera una vez. Canío. Toca y toca Colo Colo. Gutiérrez pidió cambio. Viene Miralles. Vidal para marcar. Llegaba Olate para la asistencia, para el apoyo. Va a responder desde el costado del pueblo Colo Colino. Ahí está. Viernes. Ahí. Bueno, ya antes había recibido un golpe de Gutiérrez. Ahí está la comodificación. Toro que no está en el campo de juego. Repasado por eso. Canío viene de más atrás. Wilches de más atrás. Lo mismo que Millar. Dos referentes como son Paredes, Miralles. Y ahora, bueno, Cámpora. Braulio Baezza se prepara en O'Higgins. Va a salir Gutiérrez. Ahí en el choque. La caída. No sé cómo se dieron los dos. Miralles. Se esperaba allí Canío. Acaba el cabezazo. Y le hiciera lanzamiento de gina. Tiro de Rincún. A ver. La caída amarilla en las manos, Jorge. Sí, tiene una amarilla. La va a mostrar. Osorio. ¿Quién sería? A Canío, parece. A Canío. Ya. A Canío, entonces, se lo ha amonestado. 70 minutos de compromiso. Bueno, un hombre menos momentáneamente el equipo de Marco Antonio Figueroa. Obvio, Colo, Colo, el centro. Ojeda y Aros. Salida rápida de Lucas Ojeda. Abierto hasta allá. Gerson no pasó. Siempre Lucas. En la cobertura está Millar. No mete falta. El payasito. Será tiro libre para Ojibis. Le quedaba mucho margen a Millar allí en la marca. Constitución de Ojibis de Rencarla. Ahí está, entonces, la modificación. Va esa por Gutiérrez. Y no, esa está en el campo. Y eso no pasa. Ok, toca el cuadro Rencaguino. Quiere aguantar ahí el Pupi. El árbitro cambió el cuadro, ¿eh? Sí. En línea había cobrado. Por eso el reclamo. Hoy viene Juan Luis. Cámpora que lo va tomando. Falta. Lo toma del cuello. Lo bota. Cámpora. Repone O'Higgins. Cómo raleta el juego de O'Higgins, ¿eh? A diferencia del primer tiempo, que trató de jugar un poco más. Ahora no. Cada segundo es oro. El año pasado los dos partidos fueron empate entre O'Higgins y Nicoló Colo. Uno a uno y dos a dos. Lejos de su arco. Con la pelotita la busca O'Higgins. Allá estaba O'Higgins. La marca era de Meléndez. Insistencia allí de Baeza. Intentaba millar para luchar y ganar. Salida del payasito. Buscando ya en territorio enemigo. La dejó con Lucas Wilches. Salida a medio de Colo Colo. Se esforzó Wilches. Lo dejó para Canío. El duelo allí con Gerson Opasso. Lo va ganando Canío, que tiene ya tarjeta amarilla. El duelo allí. Lo ganó limpiamente Gerson Opasso. Salida del capitán. No viene O'Higgins. La dejaron para Ludwin. Hace pausa. La corre Baeza. Se quiere matar a Ojida. La dejaron para Baeza. Siempre el cuadro de Rencaguino. Por allá va el cuadro celeste. Llegó apresuradito. Braulio. Siempre Baeza. Poca compañía. La dejaron para Aros. Quiere presionar allí Wilches. Siempre Aros. Intenta Braulio Baeza. La tomó Baeza. Y el único que se le fue a mostrar fue Aros. El resto, todos atrás. Yo creo que eso es demasiado peligroso. A un equipo como Colo Colo hay que tener en la pelota. Pero para tenerla hay que moverse. Y eso no lo está haciendo O'Higgins. Se mueve atrás. Pero arriba en la recepción, no. Quemos sus tres modificaciones. El técnico Marco Antonio Figueroa. Wilches. Quiere pasar Miralles. Felipe Rojas para la cobertura. Se va a lanzamiento de costado. Calma pide. El técnico Marco Antonio Figueroa. Está Matías Quiroga. La dejaron para Scuti. Setenta y tres minutos. Luego estaremos para Universidad de Chile. New Blinze. Pelotazo largo y ancho para Chapita. Fue en salida. Salida de Vidal. Ludueña que no puede controlar. Que esté cansado O'Higgins lo entiendo. Pero Ludueña. Yo recién he estado en ritmo, pero... O sea, ni siquiera se aporta tono. No, nada. Esa es Quiroga. Y ahogado no entró. Se dice cuando el calentamiento es muy breve. Intenta O'Higgins la salida con Ludueña. Quiere llegar allí. Viene, estuvo. Estable Meléndez. Si no, ahí va solo. Ludueña. Viene, viene Chapita. Está el Chapita. Está Olate. Para despejar. Salida de Baeza. Con Aulio para tener. Para tocar con Aros. Ahora la salida. Atacan tres. Defiende en dos. Se viene Lundueña. Aquí lo puede cerrar. Aquí viene O'Higgins. Atención con esto. La dejó para Aros. Viene Mauricio. Viene Mauricio. Está Aros. Aros. Prieto. Notable. Atento. Preston. Maravilloso. Brozo izquierdo. La estirada. Para evitar el tercero. Viene a cuatro contra dos. Increíble lo que se perdió Higgins. Con un Colo Colo jugado en delantera. Quiroga para meter el pelotazo. Si O'Higgins se aplica un poquitito. Va a ser tercero. Ahí la tiene el Pupi. Un hombre que está complicado. O'Higgins. 12.168 espectadores controlados. La falta de Caniu. 75 de compromiso. Puede ser el calor. Puede ser la angustia. Pero hay errores individuales. De precisión sobre todo. Que son notables. Para Julio Baeza. El hombre que ingresó y que... ...embró a Gutiérrez. Y viene O'Higgins. Intentan ahí. Y la dejaron para Ludueña. Eso de jugar para atrás es peligroso. Mira. Metes a tu equipo gratis en tu zona. El Duayen para despejar. Ahí está Lucas O'Higgins para luchar. Falta. Habrá tiros libres para O'Higgins. Culpa de eso es para Amarillo. Y tiene. Amarillo de lente se ha expulsado. Va. Lo reclamo de la gente que colocó los acentos en el que... ...Ojeda estaba en posición de adelanto. Claro. No creo... ¿Y paredes? A mí no me parece. Aparte, Independientes es una segunda jugada. Ya la pelota venía nuevamente. Había una... Se había renaudado, digamos, el juego. Por lo tanto, no tiene por qué... Si no le parece prudente en línea. No tiene por qué cobrar. Aparte que aquí hay una cosa distinta. Una cosa es la posibilidad del insight. Y otra cosa es el agarrón. Sí, señor. Hay cosas distintas. Tiro libre para O'Higgins. Un hombre caído. Sí, está en el piso de Ojeda. Se queda con 10 por los culos expulsado. Rodrigo Meléndez. No sé si esto es lo correcto, pero veo que le muestran a paredes también, ¿no? Esperemos que se... Yo vi dos... Yo vi dos... Una amarilla. Ahora la roja. Vamos a ver. No, eso es... Claramente. Mira. Le gana la posición. Y lo tira hacia atrás. Le agra. En eso, ni hablar. Segunda amarilla. Que ya tenía. Y con eso se va. Claro. Y a paredes también. Exacto. Por eso hay dos. O sea, con lo cual no se queda con nueve. Exacto. Y esa roja directa. Tiene que haber sido seguramente algún insulto. Algún improperio. Complicado, ¿no? Paredes y Meléndez. Los expulsados en definitiva. Independiente. Ahí le va a reclamar en línea. Y le dice... Justamente le está hablando del tema del... Del offside. Aunque haya sido primera. Segunda jugada. Si al momento de jugarse el balón el jugador venía detrás. No es offside. Eso es una cosa. Lo segundo. El agarrón es absolutamente tarjeta amarilla. Ya tenía. Ahora lo de paredes... Bueno. Asumimos que es por algo que le dijo Largo. Y una irresponsabilidad. Porque los agarrón se convence de hecho que fue expulsé. Un hombre demasiado importante para Colo Colo. Y lo sancionaba, sancionaba Staff. Ante eso no hay nada que hacer. No muchos en el estadio se deben haber dado cuenta que parece que están muy expulsados. Exacto. Si. Con todo el embruyo, enredo allí. En el también también le preguntan. Me pregunto acá. ¿Te expulsaron también? Esa es la que están reclamando. Él venía de posición de adelanto. Si me la das a mí, yo creo que no está. Porque es una segunda... O sea, se mete de nuevo. Son dos cosas distintas. Son cosas distintas. Exacto. Ese es el tema. Hace poco de esto tuve una... No, discusión. Un intercambio de opiniones con algún árbitro sobre este tipo de jugada. ¿Te recuerdas del gol de Olivi? Sí. ¿Recuerdas contra quién? En las floridas. Un centro, claro. Y él venía de una posición. Y me dijeron, no. Aquí no hay segundas posiciones. O sea, el momento de salir el balón. ¿No está? No se cobra. Bueno, yo recuerdo por mientras que Colo Colo a la próxima fecha tiene que enfrentar a la Universidad de Concepción. Y Católica a Everton. Se retira también el calulo de Meléndez. Lo está ganando Guachipato por 3 a 0. Denotó Javier Elizondo. Fíjate que hay un grupo de jugadores Colo Colo que está pendiente del asistente. Reclamándole en la instancia. Y algunos incluso no se percatan de la expulsión de Paredes. Por eso lo que van a hacer es el incrédulo. Bueno, y entre medio teníamos a Ojeda lesionado. ¿Qué pasó? No soy un advertido con todo esto. El rostro del gol de Javier Elizondo en Mochipato. Un saludo cariñoso para él, para su familia. Y por la recuperación de su hija, Tarita. Sí, por supuesto. Acá de dos años que está en un proceso de recuperación. Una enfermedad complicada. Tiene un infarto cerebral, digamos. Sí, señor. Ella nació con una cardiopatía congénita y poco después de llegar a Tantaguana sufrió un infarto cerebral. Es un verdadero desafío para Javier Elizondo, para su familia. Por su parte. Vuestro cariño y apoyo para él y para todos. Anímicamente se ha sentido, además, mejor. Y aquello se ha notado porque convirtió en la fecha anterior y ahora también ha convertido. Señoras y señores, se reanuda. El encuentro con dos hombres menos está Colo Colo. Ha expulsado el problema de Léndez y también Esteban Paredes. Estamos en 82 minutos. No, pero de descuento va a drástico, ¿verdad? Viene el Pupi. Está el Pupi. Atención, está Backel viene. Está habilitado. El lanzamiento del rincón. Bien Scott y bien Millar. Buena la pared de O'Higgins. Por lo menos cinco minutos. Listo para volver O'Higgins. Recordemos que O'Higgins no tiene más cambios. Lanzamiento del rincón para O'Higgins. Lo está ganando el dueño de casa por dos a uno. Está Luz Duñez para el envío. Despeje defensivo. Estaba Campo. Ahora está el Pupi. Le dio. Se la hace aquí de fondo. Consignada la amarilla para Canío. Sensaciones que son importantes y no pregúntele a Calule Meléndez. Aros, que más que despejar la mandó contra su pórtico. Olate para devolver. Aros. En superioridad numérica O'Higgins. Con nueve colo-colo. Notación completa del equipo rancauino. Viene Ojida. Está visiblemente resentido. El pase para Luz Duñez que está habilitado. Viene Luz Duñez. Viene Luz Duñez. Está Luz Duñez. Está Baeza. Viene Luz Duñez. ¡Está! No canso a llegar. Solo perdió nada más. ¡Casi! ¡Casi! Lo tuvo allí. Y la Baeza Braulio que no alcanzó a conectar. No llegó a la parada. Ha tenido muchas oportunidades aquí en línea prácticamente. Ha tenido una cantidad impresionante de ocasiones para liguear. Ahí bien prieto. Se la juega y casi, casi llega. Viene Miralles. Atención con Colo-Cola. Está Kampra. Cayó. Cayó. Nada hubo. No. 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 No hubo nada. No hubo sancionado. No hubo penal. Vaya rápido Higgins. Esa es Gerson lo pasa para la salida. Ojida para aguantar. Lesionado claramente Lucas Ojida. Arájalo para Aros. Ya van a profundizar ahí con Baeza. Con Braulio. Siempre Baeza. Arresta a los seis del Pupi para buscar. Siempre Ojida. Arrancagua. Ahora la dejaron para el dueño. Quiere pasar. Ya no se lo pasó. No está ganando Higgins. Ahí está Ojida. Otra para el Pupi. Los ole que bajan desde la tribuna. Ahora es que la quiere tener. Que quiere enfriar las cusas. La dejaron para Juan Luis. Bueno, hombre. Que está con tarjeta amarilla. Digamos que Ojida está haciendo un número nomás. Efectivamente. Está como congelado. Porque no participa mucho. 84 minutos. Hace demasiada ventaja jugar. El equipo profesional sabe rotar una pelota tranquilamente. Y con dos menos. Olvídate. Tiro libre. Debe reponer a Ojiggin de Arrancagua. No hay nada más cansador que correr detrás del palo. Alexis Flores iguala para San Luis. La cistirna. La cistirna. Palestino 2. San Luis 2. Aquí viene Aros. Viene Ojigis. ¡Aro! ¡Casi! Aros. Mauricio. Tiene todas las licencias del pueblo Rencaguino. A buscar canío. A luchar cámpora. La marca de Juan Luis. Hubo falta. Sí, señor. Clarita. Se da tiro libre. Más encima. El escenario para entrar. Para ingresar en este partido para cámpora. De verdad. Un desafío imposible. Tratar de ganar una pelota ahí. Con seriedad numérica. Con hombres que defienden bien. Especialmente a Juan Luis González. Esta noche no se pierda. Las 22.30 horas. La fecha a fondo. La revisión de todos los goles. Las jugadas polémicas. El gran triunfo de Católica sobre Correloa. Lo que está pasando acá en Rancagua. Entre Ojigis y Colo Colo. Porque este fin de semana. Y aparentemente así puede pasar. Como había quedado. Puede haber cambio en el liderato. 22.30 horas la fecha a fondo. Leado que el Chino Villar está como central. El limache tomando las banderas. Y viene Ojigis. Ahí está el pupi. Abierta está Gerson. Quiere pasar. Gerson no pasa. Lo dejaron para Luduña. Ahí viene Ojigis. Está Luduña. Luduña. Lo anunció. Olate. Con infracción. Marcando a Miralles. Partido entretenido. Más intenso que a veces que han jugado. Pero. Por lo que se está jugando Colo Colo. Por lo que está sucediendo también. Con Ojigis. Que quiere escaparse de atrás. Sería la segunda victoria que tiene. Recién. En este recinto. Cosa que. Antes no era. Para nada así. Antes con suerte rescataba un punto de acá. Quiere llegar Luduña. La lucha de Canío. Lo está ganando por 2 a 1. Samuel Tuiber y Lucas Ojida. Los anotadores para el juego de Rencaguino. Esteban Paredes. El descuento para el Popular. Muy bien en el centro. Va a buscar el Duay en el cabezazo. Con alguna complicación allí. Lucas Wilches. La marca de Gerson no pasa. Quiere Colo Colo. Salida media. Su Ojida está. La pide Luduña. Ojida que está lesionado. La pide el Pupi Vázquez. Abierto está. ¿Con quién? Con Felipe Rojas. Ahora con el Pupi Vázquez. Estamos en 87 minutos. Dejaron para Braulio Baeza. Y a Colo Colo definitivamente se le acaba la ventaja. Se le acabó la semana pasada. Ahora podría perder el liderato a manos de Católica. No viene Luduña. Luduña quiere encarar. Luduña. Falta de Lucas Wilches. Será tiro libre para O'Higgins. Recta final. Instante final de este compromiso. Aquí está. Sí, lo toca abajo. La típica de los volantes o los delanteros que no saben marcar. Se estrecha en todo caso la ventaja de O'Higgins. Aún así el empate no le sirve. Claro. Es menos malo. Pero sigue siendo malo. Para Colo Colo. Para Colo Colo. Claro. Para Colo Colo. Para Colo Colo. Para Colo Colo. Claro. Lo que pasa es que... Sí, pero ya con los otros resultados que se han dado. Esta derrota parcial de Santiago Borning. Hay que esperar a lo que va a pasar con Ñublense. La derrota la Udiconce. Sí, pero es. Yo creo que al final lo deja... O sea, esto lo deja tranquilísimo. Bueno, lamentablemente los tontitos no faltan. Bueno, hay un proyectil que cae, obviamente. Y eso motiva la detención del partido. Y me parece que le ha dado un reportero gráfico. Qué gente más. Idiota. Delincuente en vestido de hincha. Sea la camiseta que sea, da lo mismo. Y de hecho, desde acá puedo ver que prendieron fuego en una parte de la barra. Sacaron tablones. Miran los tablones en la reja. No, aquí hay que ir presentando. Esta gente no merece entrar al estadio. Así de simple. Después quieren estadios nuevos. Después quieren que le saquen la reja a los estadios para que puedan ver mejor. ¿Para qué? O sea, peor todavía. Imagínate si no jugáramos sin reja. Se ha dicho dos veces ya que el partido se suspende si esto no para. Tiro libre para... El cuadro arranca, Wino. Va a jugar allí. La dejaron parar. Ese está. ¡Ah, no! Espiritu. Para quedarse con la pelotita. Recordemos quién y su prioridad numérica. Igualó a la Universidad de Chile, Colo-Colo. Hombre, ¿sabes a destacar, don Rodrigo Gulliver? Varios. Varios. Me gustó el trabajo de Mauricio Aro, el de Gutiérrez, los queda. A mí me hicieron, se lo paso. Pero yo ya no tengo mi voto ya. Bueno, otra vez el partido se suspende ahora. O sea, lo detiene mejor dicho Osorio porque ingresaron un par de hinchas a la cancha. No le diga hincha, esos no son desalmados. Exactamente. Comenzamos a elegir al jugador experto de Isi de este compromiso. Don Jorge Cubillo, su voto. O paso. Mi voto para Gerson Opaso, también mi voto es para Gerson Opaso. El Pupi Vázquez. Jogador experto de Isi de este compromiso, entonces, Gerson Opaso. Llaman al capitán. Que es Mauricio Aro en este caso. Qué lamentable. Vimos hasta hace cosas de un par de semanas, lo que sucedió en San Felipe. Con la caída de varios proyectiles. Llaman al capitán. Llaman al capitán. Ya lo voy allí. El diálogo entre los capitanes, la paterna referil, para ver qué va a suceder con estos minutos finales. Así que lo suspende definitivamente. Bueno, efectivamente, en la parte de la barra de Colo Colo, donde había fuego, llevaron una manguera de bomberos, para sufocar el incendio. La mañana jugó a los hijos. ¡Vamos! ¡Vamos a los cinco! Seguen cayendo cablones Afortunadamente Una de las situaciones que propicia Todo este lumpen Toda esta delincuencia Son esos famosos carteles que se ponen en la reja Que están prohibidos Es un tema menor acá porque esa zona es de madera Entonces esos olienzos que curan Ahí literalmente no se ve nada Aquí tampoco debiese haberse permitido Se acabó Lo terminó no más Lo termina Jorge Osorio Señoras y señores Triunfo Triunfo para Ojeda de Rancagua Ganó notaciones de Samuel Tuiver El descuento de la igualdad de Esteban Paredes El segundo tanto de Lucas Ojeda Triunfo para los Rancaguinos Y colocó lo que pierde el liderato Se queda en solitario Se queda Universidad Católica en solitario como líder A una fecha del final del campeonato Universidad Católica con 71 puntos Se queda Colo Colo con 68 La Católica que recibe A Everton y San Carlos de Apoquindo Y Colo Colo que debe cerrar con la Universidad de Concepción Partido concluido Partido que ya es historia Claro que sí No voy a referir a lo que pasó en la cancha De lo futbolístico En lo cual Colo Colo comenzó muy bien Colo Colo quiso marcar ciertas diferencias en principio Y después no se lo... Después no lo logró Después simplemente tuvo que empezar a manejar más el partido Y uno Higgins que fue recuperándose Paulatinamente durante los 90 minutos O menos porque no se alcanzaron a jugar todos Y efectivamente Gana un equipo que aprovechó mejor la oportunidad Sobre un Colo Colo que Viene perdiendo A pesar de ganar Viene perdiendo en fútbol Desde hace mucho tiempo Del partido de Guachipato Del partido frente A Santiago Mornin A la U Frente Cobresal Que no jugó bien pero ganó Y ahora Esta es la culminación De un fútbol que viene cayéndose mucho tiempo Y que era salvado por individualidades Hoy día no estuvo Jorjera Miralles en un nivel más bajo Paredes tratando de hacer algo Y claramente no le fue suficiente Por eso me parece que al final Siento que esta derrota es un castigo Para un equipo que No tuvo un fondo futbolístico desde hace mucho tiempo Responsabilidad por supuesto del cuerpo técnico Y de los jugadores Historia ya escrita acá En el estadio alterniente de Rancagua Lo ganó nomás El dueño de casa Por dos tantos a uno Está ganando Palestino Con anotación de Nicolás Canales 3 a 2 a San Luis Ganó la Serena 2 a 0 A Cobresal allá en El Salvador Se retiran ya los equipos Muchachos Don Jorge Cubillo Si usted con la palabra Si esta es la gift card Que acredita que el jugador experto Y si es el señor Gerson Opaso Que le entregamos Esta es Esta es la gift card Que acredita que el jugador experto Y si es el señor Gerson Opaso Felicitaciones Bueno Podríamos decir Hablar de lo que pasó en la cancha Cortándole los circuitos a Colo Colo Quedándose con una ventaja Bueno y terminando Lo que ya sabemos Gerson Si Era un partido muy complicado Porque Colo Colo Cierto Venía Venía Con una actitud Obviamente A A querer ganar A querer llevarse Los puntos Que eran muy necesarios Entonces Bueno nosotros sabíamos eso Y Enfrentamos el partido Como Como ustedes lo vieron Con mucha agresividad Con mucha Con mucho por ahí Un poquito más de meter Que a lo mejor jugar Y Cuando uno Comienza el partido así Después ya va saliendo todo O Comienza a fluir el fútbol Y eso Lo que hicimos hoy día Entonces Era un Un cuadro complicado El partido El equipo Colo Colo Y Y lo pudimos sacar adelante ¿Sentiste mucha libertad Por Tozona? Esa para poder Subir Más de lo que tal vez Pensaste Claro porque Quiroga por ahí Tiende más Cierto A atacar Es un jugador más ofensivo Y Sabíamos que Por ahí Podía pasar el partido Por ahí podía pasar La Gran parte del partido La gran La gran Consistencia que tuvimos Fue creo por ahí Por ahí Salieron los goles Y Y Más o menos Nosotros Nosotros sabíamos Como te decía Que Que íbamos a Hacer mucho daño por ahí Bueno que te vaya muy bien Te esperan en Isi Bueno muchas gracias Y nuevamente Un saludo para mi gente En Villarrica Para mi abuela Que estuvo muy enferma Para mi abuelo Que lo amo mucho Para mi amigo de Santiago Y Para todo ello Que lo amo mucho Muchas gracias Vale Tierso no paso Jugador experto Isi Aquí en Rancagua Buen partido de él Buen partido de él Buen partido del Pupi Vázquez De Mauricio Aros Una zona que Se encargó de manejar El ritmo del partido Porque Se le venía mucho Colo Colo encima Creo que hicieron Un partido correctísimo Y claramente Se espera Ya está finalizando El torneo Pero siempre uno espera Más de unos giles Sobre todo acá en Rancagua Que ha sido Tradicionalmente difícil Tradicionalmente complejo Venir a jugar acá Sin embargo Este año no ha sido Así la tónica Bueno la declaración De uno de sus Mandamases Como Ricardo Bumor Lo refleja Pero creo que Creo que hay material Creo que hay material Para sacar Es una Siempre ha sido Una muy buena cantera Dentro del fútbol chileno Y por supuesto Para exportar Encuentro que ya es historia Acá en el estadio El teniente de Rancagua Se escribió con triunfo Para el dueño de casa Para O'Higgins Que lo ganó Por dos tantos a uno Partido concluido Encuentro terminado Dos para O'Higgins Uno para Colo Colo Vamos a la pausa Y ya regresamos Para el análisis Y los comentarios Y por supuesto La revisión de los goles Jun agony Desde el año La revisión La revisión Por lo else